Saludos mis amigos de Youtube sean bienvenidos a un capítulo nuevo de tu telenovela favorita El amor no tiene receta En este capítulo estaremos viendo que Kenzo se le pone fuerte a su familia Y le grita diciéndole que esta noche se irán a su casa Ya que su mamá quiere poner a los hijos de Kenzo en su contra Ahora más que esta Nandi de por medio Después veremos como Samira sale de la casa de paz A buscar a su amigo y se pierde en esta búsqueda Y ahora se encuentra en peligro porque un hombre de los que trabaja con Ginebra está cerca Mientras tanto vemos a paz y su hermana que salen a buscar a la niña Y se ve muy agustiada Y por otro lado vemos a Ginebra que se lanza a Esteban Y lo besa diciéndole que es lo que ella necesita Y Esteban se sorprende bastante ya que Porque no lo veía venir Pero ya sabemos que es un plan de Ginebra Para acabar con el mismo Y con Elvira Así que sin más Pero dámelo para que no te pierdas De este capítulo completo Te recomiendo que te suscribas a este canal ¡Gracias! 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 ¡Gracias!